Estos días de competición en la ciudad de Mar del Plata con nuestros atletas, los jujeños, en las distintas disciplinas porque nos da la pauta de que se trabaja bien acá en nuestro deporte, siempre se busca mejorar y eso lo demostraron allá en plena competencia ante provincias que la verdad que están en muy buen nivel y sin embargo nuestros atletas estuvieron a la altura de las circunstancias desarrollando una muy buena performance en sus distintas disciplinas, tanto como deportes individuales como deportes en conjunto, así que estamos muy contentos por las medallas obtenidas de oro, plata, bronce y también muchos acercamientos entre los primeros 10 lugares, así que en la distinta disciplina, volei sub 15 quinto lugar, volei sub 17 femenino tercer lugar, volei masculino sub 17 cuarto lugar y bueno así te puedo nombrar varias. Bueno lo importante es el compromiso que han tenido no solo los chicos sino el entrenador para que haya una buena participación. Si es así ellos ya saben de que desde un principio que los Juegos Evitas ya cada vez toman mayor relevancia, mayor importancia y de acuerdo a eso son los preparativos previos para esa competencia y llegan de la mejor manera para demostrarlo en las finales nacionales. Espero que se siga manteniendo todo este ritmo deportivo. Es así, yo siempre digo que está en primero y principal los competidores, en los atletas, en los profesores, de tal forma de que siempre que haya ganas, responsabilidad, las cosas se pueden mejorar y seguir creciendo día a día en el deporte juegueño.